Yo soy de tierra caliente Me gusta gozar la vida, disfrutarla con amigos Yo soy de tierra caliente, lo digo de corazón Me gusta gastar dinero, en fiestas de mi región Hay que disfrutar la vida, antes de irnos al panteón Yo soy puro calentano Y no lo voy a negar Todas mujeres hermosas Y así te saben amar Les gusta gozar la vida, pues la saben disfrutar Que viva tierra caliente, no se les vaya a olvidar Cuando vayas a mi tierra, vas a querer regresar Porque hay muchas michoacanas, muy hermosas de verdad Les gusta que las respeten, para poder respetar Un saludo hasta guerrero, que es calentano en verdad Es donde hay hombres valientes, siempre amitas para amar Que viva tierra caliente, no se les vaya a olvidar Yo soy puro calentano Y no lo voy a negar Donde hay mujeres hermosas, que si te saben amar Les gusta gozar la vida, pues la saben disfrutar Que viva tierra caliente, no se les vaya a olvidar Y así se baila en mi tierra caliente, sí señor Ya con esta me despido Ya con esta me despido Yo termine de cantar Le canto a los calentanos, que son hombres de verdad Y a las mujeres hermosas, que tienen en Michoacán Que viva tierra caliente, no se les vaya a olvidar